El Dr. Ramiro García continúa trabajando a favor de las familias de los municipios del Cercado, Vallejuelo y Las Matas de Farfán, en donde desde hace 10 años viene realizando diversas obras sociales. La labor social de García incluye operativos médicos, entrega de útiles escolares y deportivos, de implementos agrícolas, así como reparación y construcción de viviendas, colocándose como una de las figuras más valoradas en su provincia, por lo que diversos sectores de San Juan le han solicitado que se postule para diputado.